Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos algunas de las mejores aplicaciones que te permiten escuchar música sin conexión en tu iphone lo que te brinda la libertad de disfrutar de tus canciones favoritas en cualquier momento y lugar por eso si estás listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com los iphone son dispositivos versátiles que permiten a los usuarios disfrutar de una amplia gama de funciones incluida la producción o reproducción de música sin embargo a veces no siempre se dispone de una conexión a internet lo que puede limitar la capacidad de streaming de música en tiempo real ahora te voy a mostrar cuáles son estas aplicaciones que puedes disfrutar en la música sin necesitar internet la primera de ellas es spotify ya que spotify ofrece una versión premium que permite a los usuarios descargar su lista de reproducción y canciones favoritas para escucharlas sin conexión simplemente seleccionan la música que desean guardar y descargala antes de salir o te vas a la opción de offline la segunda es apple music es el servicio de streaming de música de apple y los suscriptores pueden descargar canciones y álbumes completos para escuchar música sin conexión además apple music se integra perfectamente con la biblioteca de música de tu iphone también tienes la opción de ponerla en disponible sin conexión la tercera es amazon music los suscriptores de amazon music pueden descargar música para escucharlas sin conexión en sus dispositivos incluyendo el iphone la aplicación ofrece una amplia biblioteca de canciones y listas de reproducción la cuarta es youtube premium con youtube premium puede descargar vídeos y convertirlos en música para escuchar sin conexión además esta suscripción incluye una experiencia sin anuncios en youtube y acceso a contenido que resultará exclusivo la quinta es idol idol es conocido por su alta calidad de audio y también permite la descarga de música para escuchar sin conexión si eres un audiófilo este puede ser una excelente opción en configuraciones puedes optar por el modo sin conexión y la última es deezer esta ofrece una amplia variedad de música y permite a los usuarios descargar canciones y listas de reproducción para escuchar sin conexión también cuenta con recomendaciones personalizadas para descargar y disfrutar en resumen escuchar música sin conexión en tu iphone es fácil gracias a las diversas aplicaciones de streaming de música que ofrecen la opción de descarga de canciones y listas de reproducción ya sea que elijas spotify premium, apple music, amazon music, youtube premium, title o deezer estas aplicaciones te brindan la flexibilidad de disfrutar de tu música favorita incluso cuando no tengas acceso a internet explora las diferentes opciones y elige la que mejor se adapte a tus gustos musicales y necesidades de almacenamiento en tu iphone con la música siempre a tu disposición podrás disfrutar de tus canciones preferidas sin importar donde te encuentres no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós